Hoy he tomado la mejor decisión para mi paz Consciente de que quiero darte todo, comenzaré con darte la libertad Es imposible que podamos continuar, esta relación contrapunteada He intentado darte todo pero tú, eres insaciable mujer, no te conformas con nada Lo que tú necesites es un arreglo al octavo, que intente confeserte Con ti tiene un pelele, dispuesto a soportar tu bipolaridad Le dejo mi lugar a ese tonto valiente que intente complacerte Eres materialista y no tengo para darte, ni los dos pesos de la suerte Tú eres materialista y no tengo para darte, ni los dos pesos de la suerte Es feliz Es imposible que podamos continuar, esta relación contrapunteada He intentado darte todo pero tú, eres insaciable mujer, no te conformas con nada Lo que tú necesites es un arreglo al octavo, que intente confeserte Con ti tiene un pelele, dispuesto a soportar tu bipolaridad Le dejo mi lugar a ese tonto valiente que intente complacerte Tú eres materialista y no tengo para darte, ni los dos pesos de la suerte Tú eres materialista y no tengo para darte, ni los dos pesos de la suerte Lo que tú necesites es un arreglo al octavo, que intente complacerte Con ti tiene un pelele, dispuesto a soportar tu bipolaridad Le dejo mi lugar a ese tonto valiente que intente complacerte Tú eres materialista y no tengo para darte, ni los dos pesos de la suerte Ni los dos pesos de la suerte Tú eres materialista y no tengo para darte, ni los dos pesos de la suerte Hoy te casas con el tonto que fingías ser mi amigo No comprendo lo que buscas con esta boda sin sentido Y si es que tu otra mitad, también tu príncipe azul Y la joya más preciada, que guardas en tu baúl Aunque eres muy buena actriz, no te queda ese papel Las locuras que vivimos, no las vivirás con él No busques un amor así al azar, pretendiendo ganarlo en un desafío No lances a tu corazón al río No lances a tu corazón al río Porque arrastrarás el río No serás feliz Por más que lo intentes, por más que lo pienses No podrás sacarme de tu corazón Y amar a alguien más Así de repente se quedarán mis besos tatuado en tu vientre Por mucho que el tiempo pase Por mucho que el tiempo pase, sentirás que queman mis labios tu piel En cada momento que nace En cada momento que nace En cada momento que nace Es Félix Antonio Y es que tú sin mí no serás feliz Por más que lo tentes, por más que lo pienses Sacarme de tu corazón Amar a alguien más así De repente se quedan mis besos Tatuado en tu vientre Por mucho que el tiempo pase Sentirás que quemo mis labios, tu piel En cada momento que late En cada momento Tú sin mí No serás feliz Sin mí Ella tiene la espalda del pecado Es irresistible al caminar Muchos dicen que el camino de la gloria Está justo en su espinador Estar Con su pelo sedoso derramándose Rozando su espalda hasta el final Besando el encaje de su minifalda Que siempre suele llevar Que siempre suele llevar Besando el encaje de su minifalda Que siempre suele llevar Y todos los muchachos se quedan pasmados Cuando ella le pasa por el lado Luzando su pelo Y su pelo muy bien arreglado Es corte exagerado No tiene ni veinte años de edad Pero disfruta muy bien la maldad Con una belleza casi asesina Es una Barbie latina Es una Barbie Una Barbie Es una Barbie latina Una muñeca es una Barbie Es una Barbie Es una Barbie latina Míscla de sol y luna Es una Barbie Es una Barbie latina Una muñeca es una Es Félix Antonio Yo no sé cómo puede hacerle ella Para siempre exhibirse tan sexy Se pone unos cien Que dan la hora O una minifalda Abusadora Con su apariencia tierna Y maliciosa Ella escapara todas las miradas Y todo el mundo queda Comentando que Oye pero esta chica Si que es mala Y todo el mundo queda Comentando que Oye pero esta chica Si que es mala Todos los muchachos se quedan pasmados Cuando ella le pasa por el lado Lo siento su pelo muy bien arreglado Es fote exagerado No tiene ni veinte años de edad Pero disfruta muy bien la maldad Con una belleza casi asesina Es una Barbie latina Es una Barbie Una Barbie Es una Barbie latina Una muñeca es una Barbie Es una Barbie Es una Barbie latina La mezcla de sol y luna Es una Barbie Es una Barbie latina Una muñeca es una Barbie Crelepi Music Una gota digital A partir de hoy No te regalaré Más rosas de chocolate Voy a economizarme Los aromáticos detalles No voy a invitar Tu almorzar Tampoco escribiré Enseñito en las mañanas Deseándote que tenga Un lindo día feliz Habrá una gran diferencia Porque voy a regalarte Mi ausencia Y tú Tendrás que descifrar El mayor de los secretos Para identificar a mí Qué diablos me pasó Y en el proceso entenderás Que es por justicia Y no maldad Cuando empieces a extrañarme Así sabrás Cuánto duele mendigar Eso que hoy no me das Voy a regalarte Mi ausencia Es Félix Antonio Esas copas de vino No te pueden saber Y no te pueden saber ayer Cuando deba tragarla Si en la mejor compañía Habrá solo aburrimiento Porque vas a extrañar Porque vas a extrañar la mía Y tú Tendrás que descifrar El mayor de los secretos Para identificar a mí Qué diablos me pasó Y en el proceso Y en el proceso entenderás Que es por justicia Y no maldad Cuando empieces a extrañarme Así sabrás Cuánto duele mendigar Eso que hoy no me das Voy a regalarte Mi ausencia Música 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 Hoy me desperté Rebuscando minuciosos los recuerdos Y con ondas cicatrices en mis dedos Invisibles pero duelen en el alma Hoy me desperté Preocupado al ver mi rostro en el espejo Desgastado entre prejuicios y complejos Sepultado en un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Espinas invisibles que lastiman Recuerdos que maltratan y aniquilan Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Es como un laberinto sin salida Fantasmas que me degustan la vida Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Es Félix Astonia Adictivo Todo lo perdí Arriesgando todas las cosas hermosas Al creerme la persona más dichosa Hoy enfrento la verdad más dolorosa Las espinas de las rosas Las espinas de las rosas Las espinas invisibles que lastiman Recuerdos que maltratan y aniquilan Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Es como un laberinto sin salida Fantasmas que me degustan la vida Fantasmas que me degustan la vida Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Espinas invisibles que lastiman Fantasmas que me degustan la vida Se submeter Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Es como un laberinto sin salida Fantasmas que me degustan la vida Sepultado entre un pasado que me acosa Las espinas de las rosas Estoy ante ti mujer He intentado hacerte una confesión Te veo un poco nerviosa Disculpa asustarte, no era mi intención Yo soy aquel que cada mañana Deja flores frescas bajo tu ventana Y aunque en el anonimato Soy el ser humano que a ti más te ama Un misionero del amor, romántico soñador Soy aquella medicina para curar el dolor No es que yo sea el mejor Pero en cuestiones de amar El que pueda superarme no es humano y normal No es humano y normal Es Félix Antonio Sabes que sí Que soy Adictivo Ya hace tanto tiempo Te vengo observando y amando en secreto Hoy Al verte tan linda Quise aprovechar y romper el hielo Decirte que lo que yo llevo Clavado aquí dentro de mi corazón Es como una enfermedad Que solo se cura si me das tu amor Y si me pides referencia para poder darme un poco de amor Sin temor a tu rechazo voy a expresarte todo lo que soy Un misionero del amor Un misionero del amor, romántico soñador Soy aquella medicina para curar el dolor No es que yo sea el mejor Pero en cuestiones de amar El que pueda superarme no es humano y normal No es humano y normal Un misionero del amor, romántico soñador Soy aquella medicina para curar el dolor No es que yo sea el mejor Pero en cuestiones de amar El que pueda superarme no es humano y normal No es humano y normal Estoy intentando pensar la manera de ya no pensarte Pero sé por la que es imposible de mi mente borrarte Porque tu aroma y tu perfume Es como un poder hipnotizante Que renueve en mi tu recuerdo a cada instante Y es que pensarte es como transformar el dolor y hasta el llanto en arete Mientras que olvidarte Sería escuchar tu nombre y ya no recordarte Y es que pensarte Es escuchar multiplicar tu semido y tu voz por todas partes Mientras que olvidarte Sería poner esta historia Sería poner esta historia Punto y apárete Sería poner esta historia Punto y apárete Es Félix António Adictivo A veces pienso que pensar en vano sería lo contrario Sería más fácil si tú no existieras en mi diccionario Pero es difícil devorar Algo que está tatuado en los huesos Sería mejor resignarme a pensar y vivir el proceso Pero es difícil devorar Algo que está tatuado en los huesos Sería más fácil resignarme a pensar y vivir el proceso Y es que pensarte Es como transformar el dolor y hasta el llanto en arete Mientras que olvidarte Mientras que olvidarte Sería escuchar tu nombre y ya no recordarte Y es que pensarte Es escuchar multiplicar tu semido y tu voz por todas partes Mientras que olvidarte Sería poner esta historia Punto y apárete Punto y apárete ¡Gracias! 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 Gracias.